Lo más importante es empezar a sumar puntos, tanto en la Superliga como en el partido de Copa, que son definitorios. Así que bueno, ojalá Dios quiera, vamos a seguir sacándolo adelante con nuestras armas. El otro día creo que no merecimos perder, pero como digo, los merecimientos quedan en la nada. Creo que son los resultados los que hacen crecer y tener confianza. Así que pienso que estando juntos, estando unidos, tirando todos para el mismo lugar, que como digo, hay momentos buenos que pasan rápido y los momentos malos por ahí son los que quedan un poco más y somos nosotros los que sacan adelante al equipo, a la institución. Y como digo, no hay que descuidar a la Superliga y saber que el jueves también por Copa tenemos un partido muy importante. Yendo puntualmente al juego de lo que puede ser el jueves, probablemente el jugador diferente, el mejor jugador que tiene Newles es el 10, es el gato formica. Vos sos el 5 de centrales, creés que puede haber ahí un duelo particular, has hablado por ahí de seguirlo de cerca, de tomarlo en zona, ¿cómo lo ves a eso que han hablado? Sí, hoy practicamos mucho en lo táctico y la primera referencia del técnico fue esa, ¿no? Sabemos de la jerarquía que tiene, de lo que puede hacer con el balón. Sabemos que es un jugador que se mueve bien, que maneja bien los dos perfiles, que siempre está bien perfilado, que tiene mucha experiencia y que es el jugador al que no hay que perderlo de vista, porque en una jugada te puede cambiar un partido. Tienen esa carta que para ellos es muy importante y como digo, siempre con nuestros recaudos, haciendo un partido inteligente, estando bien juntito con la línea para no darle lugar y no darle espacio, porque es un jugador muy inteligente, así que bueno, será responsabilidad mía de la defensa, de los volantes que estén cerca para marcarlo, así que son los recaudos que tenemos que tener. Colo, ¿qué tan diferente es a la hora de plantearlo, a la hora de pensar el partido, el hecho de que esta vez tiene que haber un ganador sí o sí, porque generalmente se dice el clásico, siempre, por supuesto, todos lo puedan para ganarlo, pero si no se puede ganar, el empate generalmente los deja conformes, porque en definitiva es de esta manera. ¿Hay alguna diferencia? ¿Han hablado de esto? ¿Se toma un recaudo más? ¿O arriesgan más por el hecho de que sí o sí uno tiene que quedarse con el pasaje en este caso? Sí, creo que hay que jugar el partido, como digo. Plantearlo de la manera que planteamos siempre los partidos, ser un equipo sólido y saber de nuestras virtudes y saber de nuestros efectos. Que si nosotros somos un equipo que por ahí vamos a buscar mucho los partidos, por ahí vamos a quedar desprotegidos. Entonces por ahí la idea del técnico es estar bien ordenados, no darle lugar a ellos y en el mínimo error, porque como digo, al tener un mínimo error como jugadores, como Formica, te puede llegar a resolver un partido. Entonces estar bien ordenado y después de ahí ir pensando en lo que podemos progresar nosotros, porque los partidos de Copa, los definitores son muy distintos a los del torneo. Estamos en vivo de 12 a 14, te quiero consultar algo puntual y que tiene que ver con los pasacalles, con carteles que hay en todo el predio. ¿Cómo se lo tomaron a la presencia de estos carteles desde el plantel? Bien, muy bien. Con confianza. Siempre el cariño de la gente te da confianza. Y más, hay que tener alegría. Estos partidos he jugado con alegría, con felicidad, porque sabemos que mucha gente que no es jugador quiere estar en este lugar y cualquier hincha querría jugar este partido, esta clase de partido, porque son únicos. Entonces, yo pienso y lo tomo con mucha alegría, con mucha responsabilidad también, pero disfrutándolo, porque pienso que la vida está para disfrutarla y más estos momentos, que son únicos. Entonces, que te regale la vida estos partidos con esta trascendencia, creo que lo más importante también es soltarse un poco, vivirlo y disfrutarlo. Es fútbol, no hay que olvidarse que esto es fútbol y siempre va a haber un ganador. Seamos nosotros, sean ellos, ojalá Dios quiera, seamos nosotros. Pero pienso que estos partidos hay que disfrutarlos mucho, porque mucha gente quiere jugarlos.